Y a causa del temporal, el gobierno nacional declaró la emergencia climática. Por orden de la presidenta, se creó un comité de crisis para atender a los afectados. La tormenta provocó graves consecuencias en 17 municipios. Según lo anunciado por el jefe de gabinete, varios ministerios trabajan con el gobierno bonaerense y con los intendentes. Destinaron 5.000 gendarmes para la asistencia de vecinos. También asignaron recursos económicos especiales para defensa civil y bomberos. Nosotros hoy tenemos aproximadamente, para consolidar, 17 municipios con 1.000 evacuados. Y en este sentido, hemos observado que los daños más severos lo ha tenido precisamente Bragado. Bragado 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 Bragado